Amigos de Canal de Boxeo, seguimos informándoles desde Las Vegas, ya tenemos los resultados del pesaje. Manny Pacquiao 144.8, Manny siempre ligero con todo y que pelea en las 147 libras. Jessy Vargas 146.5, estuvo más cerca de las 147 Jessy Vargas. Oscar Valdés y su rival japonés Hiroshige Osawa 125 libras, cada uno pelea pactada las 125 libras. Sexta, Oscar Valdés, el campeón, defenderá su título. Nonito Donner, 121.8 libras, recordemos que peleará en las 122, mientras que Jessy Magdaleno pesó 121 libras. Aquí en juego, el título de Nonito Donner. Y el debutante, Robson Concienzao, campeón olímpico de Río 2016, 129.6 libras, mientras que su rival, Clyde Burns, pesó 129 libras. Y tampoco tuvo problemas el chino Zhou Ximing, quien pesó 111 libras. Recordemos que este doble campeón olímpico y una vez medallista de bronce, que ahora trata de triunfar en el mundo del boxeo rentado, estará peleando en la división de las 112 libras contra el tailandés Prasitak Frong, un hombre que aparece con varios nombres y quien pesó 111.5 libras. Ximing, 111, Franfón, 111.5. Así que tampoco tuvo problemas con el pesaje el chino Ximing, ni su rival de esta pelea, en la que se irá por un título mundial también. Así que, sin problemas, los protagonistas para la cartelera de este 5 de noviembre en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Repetimos, manipaqueado, ligero como siempre, así que lo veremos bastante rápido, seguro, ante Jesse Vargas. Estos fueron los resultados del pesaje que les llevamos desde Las Vegas. ¡Gracias!